Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Seguimos con Kratos, con Atreus, con la cabeza del señor este, Mimir se llamaba, creo que sí Y vamos a ir a ver a la bruja, a ver si es capaz de resucitar a este señor A ver si... a ver si puede, supongo que si va a poder, ¿no? Porque si no, por aquí vamos a hacer todo esto Eh... ¿Esto qué? ¿No podemos hacer nada aquí? Sí, espérate ¿Quiero que me lleve un cristal por aquí? Sí, efectivamente Espérate, espérate, chiquillos, vamos a leer esto, ¿no? Pon aquí el cristal y tú lees lo que ponga aquí Conocimiento, poder A ver Chico, por aquí Chico, lees De estas cosas no me entero No sé si esto te lo pone aquí en plan ¿Qué puedo leer esto? Ah, sí, estas cosas se lo puede leer Bueno, eh... creo que... No lo vamos a leer, pero... ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así O al menos así me sonó en la cabeza Chorly ¿Está hablando con la topo? No lo vamos a leer, no lo vamos a leer ¡Ey! ¿Por qué lo he dado? ¡Uh! Bueno, es que es ese, eh Vale A ver Más Vale Pero, ya que no No nos han hecho casi nada Hemos encontrado bastante Lees, todo treos Vale A poderme por aquí, pero vamos Que... No sé si esto es exploración Vamos a ir a donde tenemos que ir Y ahora tengo que poder explorar en otro momento Además, es que no sé si es por aquí Por donde llegamos la primera vez Aquí A donde está la topo ¿Qué dices? Sí, señor No puedo subirme Es entrar a ese tablero, ¿no? ¿Puedes hacer algo con esto? Esto no sé lo que es, tío También vivimos uno abajo Abajo en la cueva de la bruja Y otro de estos ¿Dónde? ¿Puedes hacer algo con el cuenco? ¿Qué dice? Halcón y tórtola Nadan alto En los océanos encumbrados ¿Eh? Eh... Las runas de la roca No significan nada Son un galimatías Vale Nos vamos, entonces Supongo que sí Porque si no Podemos hacer aquí nada más Para adentro Vamos a entrar a la casa de la bruja Voy a estar aquí ¡Oh! ¡Oh! En un regalo Haz lo que dice El chico Esas flechas son peligrosas Malignas Si encuentras más Destrúyelas ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo Si las veo Las destruiré No quería gritar Perdóname Por favor Coge mis flechas Ya no las necesito Bueno ¿Qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya Dijo que podrías revivirlo ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor Ponlo en la mesa ¡Emily! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua Sujétalo Vamos a verlo Bueno Parece que no se ha deteriorado Y el cerebro sigue intacto Un corte limpio De todas las cabezas Tenía que ser esta Espero que sepáis lo que hacéis Ahora sujétala bajo el agua Y no la sueltes En serio Es suficiente ¡Ha funcionado! Deja que lo vea Mimir ¿Eres tú? ¿Sí? Bien Hola Freya Tienes buen aspecto ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto Ha sido por ellos En lo que a mí respecta Muerto estás mejor Os haría una reverencia Majestad Perdonadme Si hubiese sabido Que la bruja del bosque Era la misma Freya No os habría propuesto esto ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento Cuando se sepa que Mimir es libre La cólera de Odín No se hará esperar Eres una diosa Sí, antaño fui la líder De los Banis Pero ya no ¿No crees que debiste Decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos chico Pero Ahora Bueno No es de fiar ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada Pero nos ha ayudado Mintió Hay quien valora su intimidad Es mejor no juzgar hermano Cuando quiera tu consejo Cabeza De los Ben iré Entendido Llevadme al templo de Tir En el dago de los nueve Y os conduciré a Jotunheim Como prometí Conocemos el templo ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard ¿Quién mejor para indicarnos? La serpiente del mundo ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro Habla un idioma antiguo Más antiguo incluso Que estas montañas No queda nadie en Midgard Que lo hable Excepto yo ¿Tú? Pues sí A pesar de lo que pueda parecer Jormungand Es una conversadora excelente Vale No sé si ahora Tendré alguna zona Abierta nueva Sinceramente no lo creo Vámonos de la hueva Bueno pues parece que la bruja Era una diosa La diosa Freya No sé que diosa No sabía que había una diosa En la mitología nórdica Llamada Freya La verdad Pero muy bien Y Kratos Pues se ha afagado De que no le dijese Que era una diosa Ya Tiene sentido Pero claro Es que Kratos tampoco le ha dicho Su hijo que es un dios En fin Vámonos Vámonos al templo de Tir El cuerno de la serpiente Bueno Esto lo tengo yo abierto De este portal Creo que no Porque creo que lo que teníamos abierto Era la cueva La parte superior de la cueva Pero esta no es la parte ¿Esto de aquí es parte superior de la cueva? Hombre Permíteme Decirte Sí Aquí es donde entramos Sí Permíteme decirte Que esto no parece la parte superior Esto parece la parte inferior De hecho esto es la parte más baja de la cueva Vale Ya ves No sé si os habéis dado cuenta De que acabo de decir Todos tenemos nuestro punto débil Hablando de dioses Físico Mágico Eso ya lo has dicho Mini ¿Ah sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno Si no recuerdo mal Era ¿Un hechizo? Mini Tengo partes del cerebro Aún sin revivir Y solo necesito un momento Para despertar del todo Espero que no esté roto Bueno Esto de que siga vivo Siga viva solo su cabeza Es interesante Sin duda Acércanos al puente Allá que vamos La zona esta del lago Yo creo que la exploramos Toda, ¿no? Otra vez Sí Sí, la otra vez La exploramos Toda Otro lugar No sé cuál era Otro de los reinos Se acabaron Las historias Al menos Mientras andamos Entiendo perfectamente Cabeza Como hablamos A la serpiente Hay un cuerno En una plataforma En el centro del puente Llévame hasta allí Por fin El cuerno Hostias El cuerno Recuerdo subir a ese cuerno Y no poder hacer nada Resulta que el cuerno Es para hablar con la serpiente Ahora con mis labios En el cuerno Buenas tardes ¿Por qué hace eso? Bobín erigió esa estatua En honor de su hijo Thor Viendo todo lo que aborrece La serpiente del mundo A ese asqueroso traidor Debe de haberse hartado De mirarla Pero ¿No se hará daño? Bueno Thor y él tienen una historia Tremendamente desagradable O al menos la tendrán Supongo que despertarse Viendo esa cosa Era peor que la idea De que la piedra maciza Le atravesase El gaznate ¿Quieres que le pregunte? No Solo nos importa Jotunheim Buenas tardes ¿Qué tal? Vale, me estoy enterando mucho Conoce tu pérdida Va a ayudarme Curioso ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos En la buena dirección Necesitamos dos cosas Necesitamos dos cosas Para llegar a la tierra De los gigantes La runa Que sirve para viajar Al reino de Jotunheim Y encontrar el cincel Para tallar esa runa En la puerta especial ¿La que hay en la cumbre Donde te conocimos? Eso es Pero los gigantes En su infinita sabiduría Vieron que no serviría Un cincel normal Solo la punta De un cincel mágico Puede abrir la puerta Por suerte Sé dónde encontrarlo Y no está lejos Por unos instantes Parecía enfadada Ah Creyó que había dicho Que erais amigos de Odín Disculpad Nunca había hablado El idioma antiguo Estando sobrio Mira El agua ha bajado aún más Ahora se ve más superficie De las torres de los reinos Y las estatuas Y más lugares Que explorar por la costa ¿Dónde está el cincel? Dame una barca Para empezar Vale Realizado Vale Hemos completado la misión O el objetivo O lo que sea Ahora tenemos que buscar El cincel mágico Pero nos ha dicho que además Hay nuevas zonas de costa Vale Lo primero Nuevo santuario encontrado No sé dónde hemos encontrado Un nuevo santuario Bueno Lo primero es bajar Y pillar una barca Podemos ir a buscar El cincel especial O dedicar un rato A explorar Me parece bien Cualquier opción Que elijas Vale Podríamos Echar un vistazo ¿Dónde está el cincel? Sí que remandas Vale ¿Y cómo descubro yo Las nuevas zonas De embarcación? Buena pregunta Entiendo que si ahora voy A donde la bruja El nivel de agua Habrá bajado Y podré Podré conseguir más cosas allí Estoy yendo un poco sin rumbo Nunca me contaste por qué Freya Te escupió en la cara Estoy yendo sin rumbo Vamos a ir por aquí Aquí no puedo marcar nada Me pones a la derecha Fue culpa de gran parte De la situación actual Y algo de razón tiene Todo se rebunda A la larga guerra Entre los Aesir Y los Banir Antes de eso Las guerras eran victorias sencillas Para los Aesir Pero los Banir Demostraron ser igual de capaces Ambos bandos Sufrieron pérdidas terribles Y para muchos de nosotros Aquello dejó de ser divertido No era más que una pérdida de vida Sin sentido O puedo contarte esta historia Más tarde Sí Que siga la historia después A esto no puedes dispararle Sí Sí que puedes Hostia que me han tirado algo Pero tú ¿de qué vas? Pero tú ¿de qué vas? ¿De qué vas? Venga Bueno, no este No sé quién me dispara Uy, estáis pesados Son de nivel 6 Nivel 5 Vale Venga Lo tenemos listo ahí Vamos a rematarlo ya Porque creo que no queda ninguno Vale Pero son todas cositas Vale Hemos pillado aquí un montón de cosas Eso es una cámara de estas Sí Una de las cámaras ocultas Por aquí No puedo avanzar por ahí Hay un cristal al otro lado Aquí Vale, aquí podemos sacar un puente Sellos Últimamente el tema sellos No se me está dando A ver No, no, pero vamos a ver Si te has distraído por aquí Igual hay algo Por aquí no se ve nada Allí puede disparar Vale, eso es para un puente ahí arriba Porque por aquí abajo ya no hay nada Por aquí puedo subir No No, por aquí puedo tirar una cadena Voy a poder tirar una cadena en el futuro Ahora mismo no puedo tirar nada Ya, ya, ya veo que no Aquí vamos No veo ningún sello Vale, por aquí puedo tirar una cadena Venga, tú Uf, pensaba que el amarillo ha explotado Vale Esto lo llevo Esto Vamos a poder activar algo aquí Un puente Aquí a la derecha puedo subir ¿Esto qué era? Me acabo de pillar Polvo de reino Sustancia sin forma encontrada dentro de las racaturas del reino Usada para reforzar las propiedades únicas de varios talismales Vale Vale, llevo todos de 18 de estas Bueno Queda todavía Vale, esto lo abrimos Otro cofre ¿Y esto si activamos qué? ¿Esto que lo abro y se queda abierto ya? No lo sé Puedo mover el cristal No, no sé para qué sirve Ahora mismo lo voy a dejar ahí Igual por el otro lado se puede utilizar para algo Eh... Dale, dale, dale ¿Se queda ahí encajado? Parece que sí Hola Vale Vale, no aguanta nada ese Vale, ese tipo de enemigo No aguanta Nada de nada ¿Cómo traigo yo cristales aquí? Hostia, buena pregunta esta Vale, tengo que... vale Tengo que dar todo a vuelta Uf, y con esto no se puede correr, tío Venga, vamos a Treus Hay que poner esto en su sitio Vale, estamos completando el puzzle, digamos De esta zona En la que hemos embarcado Ahora buscaremos, supongo que habrá algo más por ahí Habrá más sitios para investigar Ha dicho que había... Sí, que te hubiese hecho una vuelta por ahí Así que daremos una vueltecita ahora A ver qué más encontramos Venga ¿Hay otro? Vale Vale, por aquí podemos tirar la cadena Esto es el principio No, no bajes Por aquí Saltamos Mira Aquello Si desde aquí llega Ahora sí Le vamos a disparar Y no me va nada más, ¿no? Todo esto que estamos haciendo No sé si es para coger el cofre ese Con los sellos ¿Esto dónde te lleva? Vale, voy a bajar porque Después lo puedo subir Si lo necesito Ah, vale Esto vuelve a conectar con Con la zona principal, digamos Otra forma de llegar hasta aquí rápido Vale, aquí arriba debe haber algo, ¿no? Con la vuelta que estamos dando No puede ser solo para el cobrecito ese Sube, sube Eh, ¿cómo era para Un momento ¿Cómo era para utilizar la habilidad esta de Atreus? Todos los lobos ¿Cómo saca Atreus a los lobos? Si enfoca un lobo Sí, ¿qué botón hay que darle para esto, tú? De verdad aquí no me pone ¿Me han entrado pulsado o cuadrado? No, pero ¿me han entrado pulsado o cuadrado? ¿Qué es? ¿Para mejorar esto? Sí, esto es para mejorarlo No, no, no quiero mejorarlo No quiero Quiero saber a qué botón se utiliza Ah, sí, sí, sí Se ha cuadrado pulsado Vale, cubríos ahora con el acudito Venga Cubríos ahora con el acudito ¿Qué me está dando? Están todos muertos ¿No? Sí Me han quitado vida, parece que no Pero meten Esto, el conjunto este de cristal No sé para qué No tengo ni idea para qué sirve Se puede disparar, pero yo no sé si hace algo Por aquí se puede bajar No sé a dónde Mira, un cofre Uy, un cofre dorado ahí Guapo Vale Este cofre tiene que tener algo Algo potente, ¿no? A ver, enséñame Ardilla amargada Invocación rica Invoca la ardilla espectral Ratatorts Que desentierra consumibles Vale Escamas brístinas del reino Y ya está Vale Pero no hemos acabado aquí Ahí hace falta un cristal No creo que sea el cristal Que movimos el Antes, ¿no? No, no, es este Esto lo podemos tirar para bajar Ah, vale ¿Más? Ahí ha sonado algo No sé el qué ¿Por aquí llego? Sí, ¿no? ¿O por aquí me he tirado? Creo que por aquí me he tirado Tengo que dar la vuelta Creo que para bajar Sí, creo que para bajar por ahí He tenido que saltar Y no puedo saltar con el cristal Así que Por aquí Dando un poquito la vuelta Vamos a llegar Hasta la zona donde se coloca el cristal Y eso Pues no sé qué nos va a permitir Pero Si se puede poner Algo Algo hará Dispara Vamos a ver Eso Yo no me creo que no sirva para nada De hecho, mira Ya no me voy a dejar de moverlo Está bloqueado Eso lo puedo tirar Sí, está muy bien que yo pueda tirar esto Pero ya está No, no entiendo para qué Puedes los cristales ahí No, no No los pillo Bueno, por aquí he roto Un jarrón de estos Pero No es que no No entiendo ¿Para qué ha servido Que ya haya hecho eso? No tengo ni idea Voy a bajar Esto lo podemos reventar No he visto Había como algo Ahí detrás O parecía al menos Lo que no he visto son los Los sellos Los sellos para abrir el cofre Eso sí que no No Y me faltan dos He llegado arriba del todo He cogido el cofre este guapo Pero Parece que ahí no vamos a quedar Mira dónde hay uno Están Bastante Escondidos Falta uno Tío, pero esto ya no es lo del principio Que te los encontraba muy fácil por ahí No, no, no Están muy escondidos ¿Puedo bajar? Por aquí Vale, voy a pillar esto Que lo acabo de romper También el de arriba Y... No sé Una vueltecita así De reconocimiento Entendiendo fijarme En los detalles A ver si por casualidad veo El que falta Mira, ahí abajo no he estado ¿No? O si El cofre estaba reventado Ese cofre de ahí Puede que sí Sí Esto lo he visto Pues... No sé Vamos a dar una vueltecita Vueltecita rápida A ver si veo algo Ya de todas formas El tiempo que llevo ya El episodio El episodio está ya Por aquí finalizado Lo único que voy a hacer Es revisar un poquito A ver si veo Mira dónde está Vale Mira, lo he encontrado Fácil Casi sin querer Abrimos esto Y damos por finalizar Esta zona de aquí Y esto que va a tener Una manzana de idum Me falta otra más Para aumentar la salud Ok Pues zona Terminada No sé ni cómo se llama Esta zona Pero terminada Terminada Y ya el siguiente paso Pues subirse a la barquita Y buscarse La siguiente zona Donde poder Embarcar Lo vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado Este episodio Nos vemos en la próxima Adiós